...sin valor, cada minuto mi pelo cumple un color Al ver tu cara solo crece mi odio Se que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que he sufrido Cuando reveses ya yo no estaré de aquí Y solo pregunto, y no sé Por qué esta novela terminó así En papel, te escribo mi historia y te la entrego a ti A ti, mi querida mala Esta es la última carta que te escribo En últimas letras si te dejo en el olvido Lo más posible que lo sepas perdonar